Yeah, 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 yeah Es baby, yo otra vez, malo, habito otra vez Cúpame, no está esta vez Ahora yo ni me ve Ni por la rebelión, juego, no me tienen, baby No me haces daño, avance Baby, te doy chance pa' humillarte No estás a mi alcance, ma La estoy jodiendo, consumiendo un pa' de drogas Con un ego, no sé su nombre ni la hora Dicen que lo bueno demora Y ahora tú eres la que llora Te vas a morir sola, tranquila, que Dios perdona Te iba de una vez más No podrás manipularme, ya no me interesa nada de nada De lo que pueda contar Solo pienso en sumar y en la bolsa Y ¿sabes qué? En esta vía todo se devuelve Y la gente que te la vende también se tiene Joder, ahora me ve Jañando con otra gente y eso te daña la mente Dime qué le voy a hacer, ¿sabes qué? En esta vía todo se devuelve y la gente que te la vende también se tiene Joder, ahora me ve Jañando con otra gente y eso te daña la mente Dime qué le voy a hacer Tú sí be on me, you can see my on me Tú me trae en el party con otra shoddy Stay away from me, no te creo na' Te mata que se haga frío y de ti no queda na' Se jala mal de mí, pero yo no sé No me conoce nada de nada, eso sí lo sé Tu cadena me la quité, ahora puedo correr No tienes na' para ofrecer y entonces pierdes ¿sabes qué? En esta vía todo se devuelve y la gente que te la vende también se tiene Joder, ahora me ve Jañando con otra gente y eso te daña la mente Dime qué le voy a hacer, ¿sabes qué? En esta vía todo se devuelve y la gente que te la vende también se tiene Joder, ahora me ve, eh, bañando con otra gente y eso te daña la mente Dime qué le voy a hacer Yeah, 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 yeah Es baby, yeah, y otra vez más lo va a ver y otra vez, yeah, 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 yeah Si estoy en el top, a todos latidos, fue un solo pa' mi malo Estaba en el nivel yo, yeah, y ya pasó, ma' tu tiempo ya pasó Te juro que a lo mejor, gracias por encima yo, yeah Si estoy en el top, a todos latidos, fue un solo pa' mi malo Estaba en el nivel yo, yeah, 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 yeah Yeah Es tanto lo que ves, ah, ah, cuando me miras dentro Es tanto que no sé, ah, ah, casi que no puedo verlo Nunca lo imaginé, ah, ah, podría llegar a sentirlo Espero que llueva otra vez, ah, ah, poder volver a vivirlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Otra estación que paso junto a ti Ojalá pasemos así toda la vida No sé cuánto tiempo más me quedo aquí Llevo tanto tiempo buscando energías Que me hagan sentir a gusto con el mundo Cuando te miré paraste los segundos Como si ya nos miramos en otro plano Como si nunca olvidamos que pasamos Creo que quizás en nuestra vida tú y yo ya existimos Sé lo que sentimos donde dormimos Nuestras miradas Podrían inundar el mundo Puedo sentir aunque no digas nada Cada mañana Olvidándonos del mundo Como si no importara nada Mañana Eso está dentro de mí No tienes fuera de sí Esto está dentro de mí Tanto que no sé qué hacer Tanto que no sé qué hacer Tanto que no sé qué hacer Es tanto lo que ves Cuando me mires dentro Eso es tanto que no sé Casi que no puedo verlo Nunca me imaginé Podrían ir a sentirlo Espero que llueva otra vez Es poder volver a vivirlo Oh, 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 oh Yeah Es tanto lo que ves Es tanto lo que ves La gente peleando por los comentarios del chat Oye no peleen cabros Estamos disfrutando de la música Es una instancia que es para disfrutarla No para pelear Y menos por web Como si el internet de otros mejor O una o así Vamos ya con el tercero Creo que este se lo saben bien Ahora me extrañas, es extraño Tú me extraño, que dices amar Haces tanto daño No me vuelvas a llamar Te mueres por mí Pero yo estoy vivo Del tiempo perdió Solo confío en mí Mi tiempo no fue un juego Y ahora yo tampoco Haciendo lo que puedo Pa' ganar un poco Y estoy loco Siguiendo los focos Ciego los ojos Prendo otro y te la noto Saca una foto Baby, ya ya Lo me ocurre en mi face Está con otro Pero yo te junto Más que ayer ya Estoy brillando conmigo Cuando estoy escribiendo la ley Soy alto mando Tengo el rango Pa' cajarme Olvídame y olvídalo No volveré Ya me cansé Tú no sabes No sabes nada de querer Está toriendo hasta en mi piel No lo compré No vuelvas a molestar Que ahora sí me iré Olvídame y olvídalo No volveré Ya me cansé Tú no sabes nada de querer Está toriendo hasta en mi piel No lo compré No vuelvas a molestar Que ahora sí me iré Olvídame que yo ya sé Muy bien que hacer Fue un placer Decirte que ya te olvidé Fumando tres Estampándome No intenté controlarme Aunque ya sé Que tú no quieres a nadie Mala mujer Sé que juré Pero qué mal a nadie Pues con tu maldad Y tu mirar No me haces sin nada Toque y toque That's right Vesión, sunshine Oh my God Doblando el monto Que supimos apostar Estoy tan alto Que nadie puede mirar Toque y toque That's right Vesión, sunshine Oh my God Doblando el monto Que supimos apostar Estoy tan alto Que nadie puede mirar Olvídame y olvídalo No volveré Ya me cansé Tú no sabes nada de querer Está toriendo hasta en mi piel No lo compré No vuelvas a molestar Que ahora sí me Olvídame y olvídalo No volveré Ya me cansé Tú no sabes nada de querer Está toriendo hasta en mi piel No lo compré No vuelvas a molestar Que ahora sí me diré Olvídame Y olvídense Que vuelva a alcanzarme Me tienes tonto Lo que me acabo de tomar Siento me engaño Que no soy lo que ahora Que eres tú Y en el barrio Buscando una luz Y hasta que fondo Vestido a lo Es pintura Friquito pero basura Más me encanta De tu locura Y que no mientas Cuando jura Esta visión La pone en duda Me gusta Cuando está en nube No vamos a caer No vuelvas a correr Ya Y por donde voy Y ya Y te me sube Oh Atenua No vamos a caer No vuelvas a caer Y si esta noche Y la pasamos junto Hagámoslo como si no fuera distinto Sé que no existe otra persona en el mundo Que desperté los salvajes de tu instinto Y si algún día Resolvamos este asunto Vamos a comerlo como si mañana no hay más Estos billetes los vamos a celebrar De este sueño no vas a despertar Si esta noche Y la pasamos junto Hagámoslo como si no fuera distinto Sé que no existe otra persona en el mundo Que desperté los salvajes de tu instinto Y si algún día Resolvamos este asunto Vamos a comerlo como si mañana no hay más Estos billetes los vamos a celebrar De este sueño no vas a despertar Yeah Ay, 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 yá A夜, ay, iá Y, ay, 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 ay Es otro monto Listo, que que es un momento Ya Sí. Y YouTube en todos lados. Ya no tengo recuerdos, creo que perdí. Ahora pues me siento tan lejos. Tan lejos de ti y de mí. Tanta lugar y tanto tiempo. Me estoy odiando por dentro. En el centro me hago este tiempo. Viviendo bajo cero, doblos ceros caigo. Como llegar del suelo, desde el cielo caigo. Un beso pa' ti, abuelo, por ti valgo algo. Pero me siento tan lejos. Volando estos millones solo traen problemas. Tenían mucha razón, pierdo razón, me quemo. Cerran otra estación y otra ocasión, Dios quiera. Pero me siento tan lejos. Yeah. Bebé, todas las noches he pensado en sí. Antes de dormirte tú piensas en mí. Ya no tengo recuerdos, creo que perdí. Ahora pues me siento tan lejos. Y aunque quisiera volver, no sé cómo hacerlo. Pero tengo certeza de que vuelvo a verlos. Soy el mejor en esto, voy a convencerlos. Pero me siento tan lejos. Tan lejos de ti y de mí. Tanta lugar y tanto tiempo. Me estoy odiando por dentro. En el centro me hago este tiempo. Tan lejos de ti y de mí. Tan lejos de ti y de mí. Tan lejos de ti y de mí. Ya, 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 ya